Yeah, sí, oye, freestyle al estilo D.E.S.Coff Oye, hey, hey, que pongan el beat que yo lo parto De raperos de mentiras ya estoy harto Andan meñando la cola como lagarto Con esta rima les causo un infarto Aquí tranquilo, de negro llevo el gato La calle con rima te la relato Yo vengo desde hace rato No entiendo por qué le da arrebato Mire, oye, no seas tan canalla Yo soy el que rima y el que no falla No necesito batalla Porque yo ya mismo tengo mi batalla El mundo, la carrera, esto es una perrera Una balacera, balas que van llegando Abriendo edificios Oye, rapear es mi vicio Por eso es que yo hago ejercicio mental Y de una hago y parto el instrumental Y usted, de usted, queda letal Y me miran y de una se ponen a llorar No me aguantan cuando yo salgo Porque soy como un caballo de un vaso fino Yo valgo, soy como el vino Contamino, primo, si quiero usted mismo Los ritmos, tartamudean y gaguean Apenas me escuchan, de una se marean No pasean, se la hago de tres Pa' que tú te dejes el estrés Como ve, otra vez Ando bien chido Y eso que ya llegó cumplido Soy un mal parido Bien atrevido Todo lo que digo tiene sentido Disculpa, raperito, si te dejé partido Yo mismo me grabo Y es lo que estudio A punta de besos Ya cayó un diluvio No están preparadas Son instantáneas Yo me lastraneo El negro, la cránea O sea, no está en el diccionario Disculpen otra vez Yo soy un sicario del verso Y lo dejé por ahí mirando Y todos están viendo Cómo gira el universo Hey, este sí que los parte Este sabe rapear Porque lo mío es arte Lo que le digo Es cuento aparte Disculpa si yo vine a humillarte No quiero cacharte Solo quiero educarte Porque yo sí le rapeo Le incluyo, esto es arte Distrito C18 Cali, el party, everybody Y eso que no soy Pop Daddy Sencillo Siempre en Kobe Mimo Flow Donde llego canto lo que sea Y me robo el show Canto salsa, bachata La gente se arrebata Me miran y me dicen Julian Boy, dale a la cuata No necesito trabarme Para los besos desahogarme No quiero lucrarme Voy así tranquilo No importa el tiempo Cada vez que canto Pues yo estoy contento Lo veo lento A todo el movimiento ¿Sí? Ni hay sentimiento Hey, con la pista de DJ Escoff El gato Julian Boy Ya se metió en el top Perdón, no Julian Boy Yo soy el gato Pero no con bota El gato negro Comiendo compota De niño Pa' tener buen alimento Veo que hasta me hicieron Un convento Un monumento Perdón Mira, ya tengo argumento Y cuando Julian Boy Sigue No miento Yo estoy contento Porque yo no soy violento Solo que rasteo Como si no fuera lento Pero voy rápido Como gacela Si tú quieres Yo te doy una vela Este ser revela Yo soy de la nueva Y también De la vieja escuela Yeah Motherfucker Yo soy de la안�車 Y también No No ¡Suscríbete!